Después del fin de semana de carreras tan espectacular que hemos tenido, la gran pregunta es ahora cómo ha quedado la cosa, ya que se ha despejado bastantes incógnitas sobre los favoritos al título. Pero, antes de empezar, quiero acordarme de uno de los detalles más bonitos que nos ha dejado este fin de semana, que por supuesto ha sido el dificilísimo pódium que se le ha resistido durante toda la temporada tras la lesión en la primera carrera de Alex Rins cuando era uno de los claros favoritos a ganar el título. Y a raíz de ese problema dejó de serlo, lamentablemente, sobre todo le ha costado mucho coger el nivel, incluso sin que quede claro ahora en qué punto está la lesión, no sabemos si realmente ya está recuperado y son otros los problemas que le están pudiendo o si es que realmente sigue todavía acusando esta lesión. Sea como sea, lo que sí que está claro es que hoy lo ha conseguido y de una forma brillante, saliendo desde el décimo tercer puesto para luchar hasta la última vuelta por conseguir ese tercer puesto, quitándoselo a un tío muy bueno como Franco Morbidelli. Y además, por supuesto, teniendo que adelantar prácticamente toda la parrilla de una forma espectacular. Cuando ha acabado, que es lo que quería contaros, por supuesto, todos los que habéis visto la carrera ya la habéis visto, pero yo quiero mencionarlo, para mí es obligatorio, ha tenido el detalle de quedarse enfrente del mural de Luis Salón y, por supuesto, pues bueno, querer mandar con esto un mensaje a Luis, a toda su familia y todo el cariño. Que, por supuesto, luego en la rueda de prensa, pues se lo ha vuelto a recordar y se lo ha querido dedicar este podium tan difícil tanto a su familia como a él. Así que un bonito gesto para un Luis Salón que hace cuatro años ya que nos dejó, lamentablemente, una de las sonrisas del paddock. Así que, por supuesto, pues este vídeo también se lo dedicamos nosotros a Luis Salón, porque aquí es justo donde, lamentablemente, hace cuatro años perdió la vida. Dicho esto, vamos a ver cómo está la clasificación ahora que Fabio Cuartararo ha vuelto a ganar una tercera carrera y se convierte en el máximo ganador de carreras de este año. Y es que Fabio Cuartararo se coloca líder, nuevamente, con 108 puntos en el campeonato. Sin embargo, con mucha menos distancia de la que tenía incluso en algunos otros puntos de la temporada, que solo le saca 8 puntos a Joan Mir. Si recordáis, como ya dije, precisamente los dos favoritos a la victoria de la carrera de hoy. Y fíjate hasta qué punto, que aunque es cierto que han quedado a uno coma pocos segundos de distancia, y puede parecer que es relativamente bastante, entonces Cuartararo podría tenerlo controlado por haber ganado la carrera, pero es todo lo contrario. Una sola vuelta y por la situación en la que estaban los neumáticos de Cuartararo y los que estaban los de Joan Mir, en una sola vuelta habría cambiado todo. Joan Mir habría podido pasar a Fabio Cuartararo, que se estaba desangrando literalmente. Fíjate hasta qué punto que Fabio Cuartararo en su última vuelta ha llegado a rodar incluso más de 3 segundos más lento que su mejor vuelta, lo cual suponía que estaba rodando en tiempos de Moto 2 del día anterior. ¡Tremendo! O sea, esa última vuelta se ha sufrido y encima se estaba cayendo por todas partes porque el neumático estaba finiquitado totalmente. Esto, como estábamos diciendo, lo ha visto Joan Mir, que ha apretado todo lo que ha podido, pero le ha faltado esa vuelta para poder meterle el hachazo. O sea que quiero decir con esto que fíjate si estaba bien acertado, que aunque pueda parecer que realmente la distancia que tenían era más grande y que por eso dices, bueno, sí, has acertado el primer segundo, pero estaban sacándose. No, o sea, han llegado por los pelos, o sea, un par de curvas más y se habrían tocado ya. Fíjate si eran claramente favoritos. Un auténtico espectáculo el que nos han dado. Ahora viene la cuestión. ¿Cómo está la cosa? Fabio Quartararo, 108 puntos. En segunda posición Joan Mir con 100 puntos separados solo por 8 puntos. Es decir, perfectamente podría valer con un primer puesto de Joan Mir y un tercero de Fabio Quartararo y las cosas cambiarían porque habría 9 puntos de diferencia en la próxima carrera. Algo que probablemente no pase porque en Le Mans Fabio Quartararo volverá a ser uno de los favoritos. Pero, ¿quién es el favorito? ¿Los 8 puntos son suficientemente potentes como para distinguir quién sería el favorito realmente? Yo creo que no. Yo creo que no. Está muy difícil ahora mismo la cosa de decir, pero esos 8 puntos no marcarían la diferencia. Es más, ahora mismo, por una lógica y lógica, vamos a decir, por una cuestión de fiabilidad con estadísticas de lo que ha sucedido, para mí el favorito es Joan Mir. Lo dije el otro día y hoy lo vuelvo a repetir. Incluso aunque el otro día estaba más cerca en puntos, es decir, estaba solo a 4 puntos, no a 8, pero estaba al cuarto. Ahora está al segundo. Pero, como digo, en un campeonato en el que puede pasar cualquier cosa porque las caídas están ahí, ¿en qué me baso? En que Joan Mir es un tío que se cae muy poco, aunque Fabio Quartararo tampoco es de caerse. Este año está sufriendo un poco más la presión. Joan Mir se cae menos y cabe. Joan Mir está siendo mucho más constante. No se baja del quinto puesto, pero es que no solo eso, sino que en las últimas 5 carreras ha hecho 4 podiums y un cuarto puesto. Es cierto que Fabio Quartararo hizo esas 3 victorias, las 2 del principio, y mientras tanto, pues, lamentablemente para Joan Mir tuvo que sumar 2 ceros que no fueron su culpa, pero le tiraron y sumó ceros. Esos ceros le están pesando muy duro, porque de haber conseguido algo similar, pues, no sé, según 2 puestos, o 2 terceros, serían 32 puntos más, lo cual significaría sacarle la friolera de 24 puntos a Fabio Quartararo, es decir, prácticamente una carrera. Sea como sea, las cosas están como están, y no nos vale decir, no, pero es que aquí se hizo un 0, aquí no, tal, porque también Fabio Quartararo en la primera de misa se hizo un 0. Así que no importa. Lo que está claro es que Joan Mir está siendo el más regular en los puestos de delante, pero aquí viene la parte graciosa, y es que se han tirado un cruce de declaraciones de lo más interesante, en la cual el propio Joan Mir ha querido decir que él no está para ganar el título. Cachondo mental de puta madre. Porque vamos, dice, yo no, no, yo no estoy luchando por el título, porque no gano carreras. Es cierto que Emiliano Zamora también gano un campeonato sin ganar ni una sola carrera. Sí, se suele necesitar ganar carreras, pero este campeonato también es distinto. Eso por un lado. Por otro lado, estás a 8 puntos del primero y hay segunda posición. Eso es indudable. ¿Qué pretende decir con esto? No, no. Si soy el segundo y yo no estoy para ganar el mundial, ¿quién está para ganar el mundial? Fabio Quartararo. ¡Pum! Presión para Fabio Quartararo. Y Fabio Quartararo, muy listo, dice, bueno, he oído que dice Mir que él no está para ganar el mundial, pero yo creo que sí lo está. Como es lógico, es un tío listo y le devuelve la pelota. Dice, no, no, si estás para ganar el mundial, si estás segundo, eres un tío muy rápido y lo sabes. Entonces así ya le deja como, no, 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 no te voy a dejar que te quites la presión. ¿Por qué? ¿Qué pasa por detrás? Bueno, pues que en tercer lugar está Maverick Viñales con 90 puntos, es decir, a 18 ya del líder, que ya después de tantas carreras son unos cuantos, y sobre todo en una carrera los que ha perdido, porque hasta hace nada estaban empatados a puntos, hasta la última carrera, hasta la carrera de hoy. Pero lamentablemente, pues estas constantes montañas rusas de actuaciones de Maverick Viñales, ahora muy bien, ahora muy mal, no sirven para ganar un mundial. Esa es la realidad. Entonces, si los demás no hubiesen fallado tanto, de hecho Maverick no tendría ya ninguna posibilidad. ¿Aún la tiene? Por supuesto que sí, pero fácil, fácil, no lo tiene. Y aún suerte, que ha sido capaz de recuperarse y llegar hasta la novena posición. Porque si hubiese quedado decimoquinto como iba a quedar durante toda la carrera, y se hubieran sumado un solo punto, esto le habría colocado una tesitura muy chunga, de 25 puntos de diferencia prácticamente, que no digo que tampoco habrían sido salvables, pero ya se habría visto como muy lejos. Por otro lado, como hemos dicho, pues bueno, si no arregla esta irregularidad, va a ser imposible. Pero es que ya detrás de él tenemos a Dovicioso, que está a 24 puntos. Es decir, evidentemente estaba líder por un punto, ha sumado un 0, mientras que su rival a un punto ha sumado 25, pues 24 puntos. Esos 24 puntos son mucho más importantes de lo que os parece, porque la falta de absoluta regularidad, sobre todo la falta de velocidad, y sobre todo las razones en las que no consigue encontrar la razón por la que no es rápido, es ahora mismo la tumba de Dovicioso, que si no pasa algo extraño, de ningún modo creo que pueda luchar por el campeonato. Del mismo modo que no creo que pueda luchar Maverick-Piñales, y ya lo dije la carrera pasada, incluso cuando ganó, que ahora es muy fácil decir después de esta cagada tal, y sumarse a la opinión popular, pero no, ni cuando ganó dije, no está para ganar el Mundial, al menos no hoy por hoy. Un Franco Morbidelli que está a 31 puntos, en cuanto a puntos se ve un poco ya lejano, pero sí que me parecía que podía estar ahí, dependerá de si ha llegado para quedarse o no. ¿Cuál fue el problema? En Misano 2. Misano 2 es una carrera que le sobró totalmente, incluso aunque al final sumó 7 puntos, con un 9 en opuesto cuando estaba mucho peor al principio, pero esa cantidad de puntos que se dejó por ahí, y que esté a más de una carrera en puntos, le coloca muy difícil. Si, sin embargo, hoy no hubiera cometido ese error, podría haber estado luchando por el podio más alto en un momento, probablemente yo creo que lo habría conseguido, si no hubiese cometido el error intentando devolvérsela a Fabio Cuartararo, pero así son las cosas. Por detrás de él, en situaciones similares, pero también de alta dificultad, está Jack Miller, a 33 puntos, que ha vuelto a dejar escapar poquitos puntos hoy, con ese quinto puesto, pero suficientes como para que la cosa no esté nada fácil para seguir luchando por el Mundial, ya que tiene que recuperar todos los que ha perdido. Por detrás de él, un Nagagami que sigue haciendo grandes cosas para estar el séptimo del Mundial, a solo 36 puntos, es cierto, pero son demasiados, y encima ni siquiera suma podiums, así que difícilmente Nagagami podrá hacer grandes cosas. Alex Rins en octava posición, a 48 puntos ya, para mí es gente que no tiene absolutamente nada que hacer, si no sucede nada extraño, por lo que siempre os digo, no se trata de que esté a 48 puntos que le tenga que recortar al líder, que sería Fabio Cuartararo, sino que tienes que recortarle a uno 48, al otro 40, al otro 30, y son muchos pilotos para recortar tantas carreras, es decir, tienen que fallar mucho los demás, y tú hacerlo perfecto siempre. Por ello creo que es prácticamente imposible aquí ya para abajo, prácticamente de Nagagami para abajo ya no les doy mucha posibilidad, aunque Jack Miller todavía, a pesar de estar un poco lejos, puede estarlo, Jack Miller, Franco Morbidelli, pero sobre todo, hoy por hoy, para mí van a luchar. Como dije, Cuartararo y Joan Mir, que dije, son los dos favoritos. Ahora sí que se han convertido en los máximos favoritos al título, indiscutiblemente, porque se lo han ganado a pulso, no solo por los puntos en los que están, porque también podríamos meter a Maverick Viñales, pero su constante, constante, constante irregularidad, para mí no le dan ni una oportunidad, si los dos favoritos no se caen, se lesionan, o pasa algo raro. Pero, como todo puede pasar en este deporte, pues no hay nada asegurado, aunque favoritos, pues está claro quiénes son. Si no te quieres perder el vídeo de mañana, con las notas de vuelta al cole de los pilotos, de lo que ha sucedido en este fin de semana de Cataluña, no deberías perdértelo, suscríbete al canal con este botón mágico que tienes aquí, activa la campanita para que te llegue mañana la notificación de hemos vuelto al cole, hermano, estas son las notas de mis pilotitos, y tú y nos vemos en el próximo vídeo, dando más caña. Un abrazo, brother.